Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shakey vamos a meternos un poco en la temática de reaccionar a videos de TikTok. La verdad que hay canales de TikTok que son sumamente escalofriantes, la verdad, y esto me causa bastante curiosidad. Así que en este video de reacción vamos a ver algunos videos, digamos, no voy a mostrar, digamos, al usuario de TikTok porque se ve en la parte de arriba, pero algo muy pequeño. Para que no me tiren derechos de autor ni nada por el estilo y podamos ver qué es lo que suben y qué es lo que hay, ¿ok? Porque es bastante interesante y quiero reaccionar a esto. Entonces en el primer video, se ve como a esta persona caminando, digamos, y se desvanece, o sea... Muy raro, fíjense, fíjense. Y de la nada se desvanece, desde la nada, de la nada desaparece de la faz de la tierra. Esto sucede en Brasil y es una cosa bastante como aterradora a mi punto de vista. Me parece bastante aterrador, la verdad que sí, o sea... Es sumamente raro lo que pasa en esta parte. Ahora vamos a ver lo siguiente, obviamente. Quiero oír una cosa acá. Vamos a dejar esto acá ya. Entonces... No quiero seguir repitiendo el video, pero se ve claramente como esta persona se desaparece de la nada. Y es algo que a mí me perturba, honestamente. Pasemos al siguiente video que este... La verdad que... O sea... Esto sucede en Japón. Ahora, son videos que son cortos, no son muy largos y son bastante impresionantes, la verdad. Se puede ver claramente una persona parada aquí en el bosque. Ahora no sabemos qué es o qué no. Pero parecieron fantasma, la verdad. O sea, parecieron fantasma, definitivamente parecieron fantasma. Voy a poner esto. Voy a dejar de fondo un poquito la música. Un poco de música de fondo para evitar y descartar, digamos, que me flagguen el video. Entonces, no hay mucha explicación en esto, pero esto es en Japón. Y en el bosque alguien filma a una persona como especie de fantasma que aparece de la nada y desaparece de la nada. Y ahí se puede ver de cerca más o menos a esta persona. Ahora pasemos al siguiente video. Y veamos qué onda. Aquí están grabando una especie de como de... Parece que documental o algo. O una entrevista o algo por el estilo. Y algo pasa rápidamente. Que no logré entender qué mierda pasa, la verdad. Me dijiste que hay un infarto en ahí. Que hay algo acá. Pero no logro ver exactamente qué cosa puede ser. La verdad. Pero de la nada se le cae la cámara. Y logran filmar a una persona aquí, al fondo. A mí siempre me han... O sea, sí. A mí siempre me han gustado este tipo de videos, digamos, de fantasmas y cosas así. Porque siempre tenían curiosidad. Ahora no me gustaría meterme con nada de eso, pero siempre tenía curiosidad. Y eso sí, es una persona o algo así que se transforma o se destransforma. Es una cosa muy rara. Pasemos al siguiente video. No veo nada raro en este video, la verdad. Vamos a pasar al siguiente video. De acuerdo a datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio de la gasolina ha aumentado un 34%. Ahora se ve alguien caminando ahí atrás. Puede ser una persona como un silvestre. Vamos a ver ahora con calma qué pasa. En los primeros meses de este 2021. What the fuck? El precio promedio de la gasolina... De acuerdo a datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio de la gasolina... Ya, parece que está bien caminando casi en pelotas, digamos. Es de lo que parece, ¿no? Se habla de que las brujas se manifiestan en forma de fuego. En las fincas, por allá, tarde en la noche. Osted caminando y se encuentra esto. O sea, mierda es eso. Ahora, ¿eso parece un efecto de luz? No creo que sea real. O tal vez sí. En las fincas, por allá, tarde en la noche. A ver, lo dejo a su criterio, porque... Osted caminando y se encuentra esto. Podría ser real, como no. Es un panteón relativamente nuevo. Tiene alrededor de 30 años funcionando. Sí se ve algo tenebroso. Pero, pues, supongo que así son todos los... ¿Qué de onda? ¿Qué es eso? Es un niño. Niño. Niño, ¿quién eres? Niño. No, yo no lo logro ver al niño en esta vez. No, ya sé quién. ¿Quién eres, niño? Qué pedo. Niño. No, manche. Toma. Padre nuestro que estás en el cielo. Santiquita, no sea tu amor. O sea, yo no logré ver al niño en ningún momento. Ay, güey. No me sirve nadie. Que digas más con eso. Es un panteón relativamente nuevo. Tiene alrededor... Voy a pegarle un vistazo de nuevo a ver si es que logro ver algo. Porque la verdad que... 30 años funcionando. O yo estoy muy ciego, no sé. Sí se ve algo tenebroso. Pero, pues, supongo que esos son todos los... ¿Qué de onda? ¿Qué es eso? Dice niño, pero ¿dónde estás? Yo no lo veo. Niño, ¿quién eres? Tal vez al fondo. Niño. ¿Qué diablos hace aquí el niño? ¿Quién eres, niño? Qué pedido. Sí, al fondo, ya, al fondo, al fondo, al fondo. Niño. Sí, ese es un niño. Pero qué raro, ¿no? Que aparezca desde la nada. ¡Chingas a tu máquina! ¡No, mames, güey! ¡No, seas, mamá! ¡No, mames, güey! ¡Vamos a la chinga! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vamos a la chinga de aquí, güey! ¡Qué pedo, güey! Muñeca camina en tu pa' de niños. ¡Qué güey nos agredió, güey! ¡Qué pedo, güey, nos agredió! ¡Se enojó, güey! ¡Wei, necesitamos armonizar! ¡Se enojó, güey! ¡Necesitamos armonizar, güey! ¡No podemos dejar esto así! ¡Ay, cabrón! ¡Acá atrás, acá atrás! ¡A ver! ¡Se enojó, güey! ¡No, aquí hay varias cosas de ahí, güey! ¡No, qué se me cansató, güey! ¡Oye! 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 ¡No logro ver absolutamente nada! Vi cómo se movió algo ahí, pero... ¡Oye, qué lindo! ¡Ay, Dios Padre! ¡Ajá! ¡Ooo! ¡Ajá! ¡Se movió algo ahí! ¡Qué locura estos videos, la verdad, honestamente! Así que nada, chicos. Yo creo que esto lo voy a dejar hasta acá el día de hoy. Espero que les haya gustado y os hagan suscribirse y dejarle like, que les comparte con el canal. ¡Los vemos en un próximo episodio! ¡Cuídense!